A ver, creo que ha sido un partido clásico de pretemporada, con una semana dura de entrenamiento, con dos días de doble sesión y que el objetivo era jugar 90 minutos la mayoría de los jugadores. Lo han hecho, la mala suerte de la lesión de enano, que todavía no sabemos si es fuerte o no, espero que no y que pueda estar ya para cuando empecemos a entrenar en Achavalpe, habrá que ver. Pero bueno, ha estado bien, el primer tiempo nos ha costado más que el segundo, el equipo contrario ha estado mejor el primer tiempo y nos ha puesto las cosas difíciles. Este es el segundo, creo que hemos jugado con más volvencia, igual los cambios de ellos han sido para que su equipo no esté tan bien. Y bueno, ahora solo nos queda el partido mañana, contra el Schalke, que es quizás el equipo más fuerte de los cuatro que vamos a jugar, y con otro once diferente, esperando competir, esperando estar siempre en el partido, esperando hacer las cosas que queremos hacer para cuando empiece la liga, sabiendo que la gente está cansada y que habrá veces que no lleguemos. Pero bueno, es momento de cometer errores y para ir solucionando poco a poco.